El problema radica en el incumplimiento de la ley a través del reglamento que elimina el porcentaje del pago del litro de leche al precio de venta al público, un reglamento que es inferior a la ley. Intervención asambleísta Ramiro Vera. A tratar que tiene que ver directamente con agricultura, con la ganadería y con nuestros sectores rurales. Soy uno de los más preocupados, tanto así que desde mi función en los medios de comunicación siempre apoyé el trabajo de los productores de leche. Hace unos cuatro años tuve que hacer un reportaje para un canal nacional donde se botaba la leche. Sí, ustedes seguramente se van a recordar de aquello. Cuando tuvimos que ir a Pillarón a ver cómo por el bajo precio que les pagaban por cada litro de leche era más barato para nuestros productores botar la leche que transportarla a los mercados, que transportarla a las plantas industrializadoras. Imagínense ustedes botar el sacrificio del trabajo de madrugadas enteras. Imagínense ustedes el dolor de las madres, de los niños, porque en el campo no es que el papá no más se levanta a ver la leche. En el campo se levantan todos a las cinco, seis de la mañana. Yo tenía el gusto de saludar con mis productores lecheros a las cinco y media de la mañana en la radio. Y cuando hice el reportaje me daba dolor, que daba ganas de coger uno mismo y ver qué se puede hacer con tantos litros de leche. Eso se logró regular y hay que reconocer para que vean que nos podemos poner de acuerdo los asambleístas. El trabajo de la asamblea anterior que sí logró aprobar esta ley, porque no solamente hay que ver lo malo, hay que ver lo bueno. Y esta ley es buena para el país. Lamentablemente, lamentablemente el reglamento incluyó unas tablas donde se baja el precio aparentemente por la calidad. Pero resulta que el precio oficial de la leche es cincuenta centavos. Si se está pagando menos a nuestros productores, se está incumpliendo la ley. Se está incumpliendo la ley. Y claro, es más importante a lo mejor sancionar a nosotros, a los asambleístas en los cambios de orden del día. Y lamento que mi compañera asambleísta de la provincia de Cotopaxi, en lugar de estar luchando por esto, propongamos cambios en los órdenes del día para proteger a ministros nefastos de otro gobierno. Aquí es donde tenemos que estar unidos. No podemos permitir que nuestros lecheros vuelvan a caer en desesperación. Ya lograron lo más difícil. Y creo que lo más difícil era que esa ley se apruebe. Fui uno de los que estuvo en los congresos de la leche, en Río Bamba, en Latacún, en Ambato. El día sábado tengo reunión aquí en Píllaro, con más de mil productores de leche. Píllaro, cantón de la provincia de Tunguragua. Limítrofe con Cotopaxi. Están cansados porque les bajan el precio oficial. Necesitamos que ese reglamento cumpla lo básico, el precio reglamentario. Me decían que hay trabajo de control del producto ya internamente dentro de Ecuador. ¿Qué saco yo controlando, entre comillas, el tráfico del producto en Cotopaxi, en Chimborazo, en Tunguragua, en la zona central? Cuando ya sabemos que acá ya pasaron la frontera, ya pasaron varias provincias donde hay que controlar en las fronteras, donde ingresa la leche de 20 centavos, de 25 centavos, donde hay mucho ecuatoriano que come ecuatoriano, porque hay gente que se enriquece frente al dolor de nuestros productores. Estos que transportan la leche de contrabando a 20, 25 centavos saben que están matando a nuestros productores en cuanto a su producción y por eso es necesario que pidamos el control total en las fronteras. Tiene que haber un documento habilitante para que todo tanquero, para que todo vehículo que transporte leche tenga un certificado de lo que está transportando. Y esto es una responsabilidad directa del ministerio. Una responsabilidad directa del ministerio. Ah, que tienen menos calidad ciertos productores lecheros, agrocalidad. Ustedes mismos se están dando con la piedra en la boca. ¿Quiere ser usted que no lo controlan? ¿Qué han hecho durante tantos años que no han capacitado a nuestros lecheros? ¿Qué hacen para subir esa mejora en la calidad de la leche? Por eso creo que es importante decirle sí a nuestros productores. Y concuerdo en que hay que hacer un seguimiento si se está o no está cumpliendo la ley. Y al presidente, decirle, presidente, aquí es donde necesitamos que usted intervenga. No sé, no puede estar pendiente de todo. Pero sí, no se puede por ningún tipo de reglamentos o arbitrariedades pagarle menos al productor. Al que madruga, Dios le ayuda, pero no le estamos ayudando todos nosotros. Por Ambato, por Tungurahua, por Cotopaxi, por Chimborazo, por el Autro, donde los productores de leche tienen como principal sustento ese precio. Y para evitar volver a ese tiempo en el que tenían que botar la leche, tenemos que hacer un trabajo unido. Y ojalá estas normas podamos trabajarlas en conjunto, señor presidente, compañeros asambleístas. El legislador Ramiro Vela fue la séptima intervención hace unos años.